Leo, volvemos aquí, vamos a la calle con Matías Aguas. Matías. ¿Qué tal? Estamos en la avenida Pedro Miguel Arauz al 700, justo al llegar al pasaje Formosa para mostrarles esta curiosidad que son cables que están impidiendo el correcto paso vehicular. Digo el correcto porque hay algunos motociclistas que están pasando pese a que prácticamente aquí el paso está impedido por tres cables distintos. Los vecinos desconocen de qué servicios son. Aquí sigue habiendo televisión, sigue habiendo luz en las zonas aledañas, pero la realidad es que se amanecieron con esta situación. Tampoco saben muy bien los motivos, no vieron qué es lo que pasó, suponen que habrá sido el viento. Sí dicen que hace algunos días venían algunos cables flojos, pero bueno, lo que pasa es esto, ¿no? Estamos viendo que por donde podrían pasar vehículos, por donde podrían pasar motos, no así colectivos, porque por acá no doblan, están estos cables. Y suponemos que es peligroso porque además a este conflicto que se sumó hoy está la cuestión del agua que brota del pavimento prácticamente. Obviamente hay pérdidas que generan estos derrames cloacales y los vecinos vienen pidiendo, dicen, hace dos años que se soluciona esta situación. Y entonces el problema del cable se junta con la cuestión del agua y eso es más peligroso todavía. Van a ver ahora que por un lugar donde están los vehículos circulando por la avenida Pedro Miguel Araos, se juntan los cables, el agua y por encima pasan los vehículos. A ver, le vamos a preguntar aquí a uno de los vecinos, ¿qué tal su nombre? Roque. Bueno, Roque, ¿qué pasó? Bueno, yo de los cables les conozco, porque cuando me meto esta mañana, a las seis de la mañana ya estaba así. Lo que sí, esto ya hace rato que venimos procesando el tema del agua, porque este exclusivo ya lo, no obliga, lo dijo en el programa de él, que ya habíamos reclamado. También se hizo una presentación en el CEPAP, ¿cómo se llama? En el agua, en la dirección del agua. Sí. Iban a venir y nadie les venía. Es una lástima, porque nosotros al diario estamos viendo que hay barrios que no tienen agua aquí, se derrocha agua día y noche. Y de noche sale más cantidad. Y es un peligro, porque no hay zonas rellenadas, con ripos, toda esta zona, que se puede dormir en cualquier momento. Claro, y ustedes habían dicho que no había visto los cables ayer, ¿no? ¿Qué tal su nombre? Claro. ¿Qué tal? No, digamos, ayer estaba colgado uno nomás a penita, y ahora ya se me han levantado como en el día, sí. ¿Y no saben qué puede ser? No, la verdad no. ¿Ustedes tienen luz, tienen cables? Sí, sí, gracias a decir. Igual resulta un peligro, ¿no? Sí, la verdad que sí. Porque de hecho hay alguna... Cuando pasamos la camioneta, bueno, lo tuvimos que pasar por encima. Claro. A ver, ahí nos señala uno de los vecinos, a ver que nos acerquemos para acá. Claro, acá están los cables, el resto de los cables que llegan a la calle, que están sobre el agua, y por sobre esos cables que están mojados, están pasando los vehículos en este momento. Por eso los vecinos suponen que no tienen que ver con servicio de luz, porque si no ya probablemente se hubiese complicado un poco más el asunto, ¿no? Sí, así es, así es. Los cables, cables de CCC, telefónicos, cables inglesos, no sabemos de qué. Bien. Bueno, hasta ahí entonces el panorama acá. Avenida Pedro Miguel Arauz al 700. Complicado el paso porque hay cables que están obstruyendo la circulación. Pese a eso, hay algunos motociclistas que están pasando por ciertos espacios que se generan, pero el grueso de los automovilistas no pueden circular. Bueno, gracias.